100 palabras, Tuxtla Gutiérrez. Más bien, debe ser producto de un estudio riguroso en términos científicos, técnicos, de seguridad, para que las y los alumnos, los maestros y toda la comunidad educativa gocen efectivamente de la sanidad que necesitamos. En efecto, la educación es un derecho, pero principalmente la salud y los derechos se exigen. No se mendigan.